Lo entiendo, y tengo un plan para cerrarle el pico de una vez por todas. Se ve que tienes trabajo por hacer. ¿Qué mierda? Ah, eres tú Aaron. Y ustedes deben ser sus amigos. Mi nombre es Tyler Wilson, un gusto, Neil Redfield. Un placer conocer los muchachos. Y llegan en el momento oportuno, tengo un trabajo para los tres. ¿De qué trata? Hay un locutor de radio llamado Ronnie Anderson. El tipo se la pasa narrando acerca de nuestros movimientos, y eso no nos agrada. Lo que tienen que hacer es hacerse pasar por sus conductores habituales, y luego llevarlo a un lugar donde puedan hacerlo callar. Tengo un modelo exacto de su auto en el callejón cerca de la fábrica abandonada. Les dejé unas herramientas para que puedan trabajar, ahora vayan. No, 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 no. No, 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 no. Bueno... Ustedes quédense aquí y saquen las cosas del coche, es mejor que vaya uno para que el tipo no sospeche. Tienes razón. ¡Hey, Tyler! ¡Mira lo que encontré aquí! ¡Genial! Nick, Baytrail o al callejón del frente, nosotros te estaremos esperando. ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro señor! ¿No le molesta si le pongo el seguro a las puertas? Para nada amigo, todo sea por la seguridad ¡Perfecto! ¡Repelo! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¿Por qué mierda me trajiste aquí? Oye, la verdad es que necesito tu ayuda para algo, ven conmigo por favor ¿Qué es esto? ¿Una broma? Digamos que es una pequeña advertencia Mierda Lo sabía Aléjate de mi mafioso de mierda Atrás de ti, soquete Ya nos encargamos del tipo ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¿Era William? Dijo que podemos dejar el cuerpo aquí Él se encargará Mucho mejor Así no tendremos que ensuciarnos más las manos Y será mejor que nos vayamos Alguien podría vernos Alguien podría vernos El cuerpo está en la boca Así me lo este No me hagas No me hagas Me cazarte Tres Deja Eres Rosario Es Mini Son Son Son